hola hola buenas noches a todos bienvenidos a la primera trivia virtual del museo municipal hoy es una noche muy emocionante pues es la noche de la gran final tenemos con nosotros a henry hola henry bienvenido y a christopher este es en el turno en el que jugarán previo al sorteo realizado vamos a ver el tablero para proceder explicar el juego una vez más y como pueden ver tenemos un tablero de nueve preguntas dividido en cuatro categorías tenemos la categoría de personajes sucesos lugares y objetos y una última categoría acerca de redes sociales la cual es una pregunta obligatoria como ha venido siendo el mecanismo saben que pueden elegir solamente una pregunta por categoría de las cuatro anteriores mente mencionadas correcto henry como te sientes el día de hoy como te sientes de haber llegado a la gran final eres un ganador para estar aquí esta noche pues buenas noches me siento un poco emocionado porque no pensaba llegar a la final pero con todo el positivismo estamos aquí y vamos a ver cómo nos va bien henry te deseamos la mejor de las suertes el día de hoy y empezamos contigo qué categoría eliges redes sociales redes sociales y la pregunta dice que institución educativa fundó en su casa la educadora rita lecumberri 1 escuela 9 de octubre 2 escuela rita lecumberri 3 academia nocturna de señoritas o 4 escuela san alejo corre tiempo ahora 3 academia nocturna de señoritas 3 academia nocturna de señoritas y la respuesta es correcta bien henry acumulas tus primeros 20 puntos la noche de hoy y ahora es tu turno christopher bienvenido cuéntanos cómo te sientes al haber llegado a la gran final hola a todos mucho gusto gusto estar aquí de nuevo pues muy emocionado y contento de poder participar y compartir con ustedes me da gusto compartir en estos espacios que se difunda la cultura y que se difunda un poco de la historia de nuestra querida ciudad guayaquil que bien christopher muchos éxitos para ti también la noche de hoy la mejor de las suertes y con qué categoría deseas iniciar muchas gracias a ver me gustaría empezar con lugares 1 y la pregunta dice en qué sala del museo municipal se encuentran exhibidas las medallas del general secundino arquea 1 república 2 siglo 20 3 independencia o 4 presidentes corre tiempo ahora a buena pregunta diría que siglo 20 la respuesta es incorrecta christopher se encuentra en la sala de la república pero no te preocupes que hay más preguntas para ti en el tablero vamos al turno de henry henry qué categoría objetos 2 y la pregunta dice qué objeto de la sala de la colonia está asociado a pedro franco dávila 1 grabados de su exposición botánica 2 fotografías de su exposición botánica 3 una maqueta o 4 un busco corre tiempo ahora fotografía de su exposición botánica posición botánica y la respuesta es incorrecta henry la respuesta es un busto que se encuentra exhibido en la sala de la colonia pero bueno pasamos al tablero de christopher nuevamente mire por personajes 1 personajes 1 y la pregunta dice quién conformó la junta superior de gobierno tras la independencia de guayaquil 1 febres cordero villamil y letamendi 2 olmedo ante para y villamil 3 olmedo jimena y roca o 4 ante para villamil y roca fuerte corre tiempo ahora me voy por la segunda 2 ante para y villamil y la respuesta es incorrecta christopher son olmedo jimena y roca y sus retratos se encuentran en la sala de independencia del museo municipal y ahora vamos al siguiente tablero henry qué categoría eliges que agotaste objetos y tu opción de redes sociales sucesos 1 sucesos 1 y la pregunta dice qué colegio fue fundado cuando vicente roca fuerte ejercía como gobernador 1 colegio san vicente del guayas 2 colegio de los sagrados corazones 3 san francisco javier de la compañía de jesús o 4 colegio san jose la salle corre tiempo ahora colegio san vicente del guayas colegio san vicente del guayas y la respuesta es correcta henry acumulas 20 puntos más y ahora es el turno de christopher 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 cómo te sientes los veo un poquito tenso y nervioso a los dos detalles que no me acordabas natural no te preocupes qué categorías mire con sucesos 1 sucesos 1 y la pregunta dice cuando se efectuó la reunión secreta de los próceres conocida como la fragua de vulcano 1 el 9 de octubre de 1820 2 el 10 de agosto de 1820 3 el 1 de octubre de 1820 o 4 el 5 de octubre de 1820 corre tiempo ahora creo que es el 4 opción 4 y la respuesta es incorrecta christopher fue el 1 de octubre de 1820 a esta semana previa a la independencia se la conoce como la semana de la conspiración y ahora vamos nuevamente con el turno de henry qué categoría eliges henry personajes 1 personajes 1 y la pregunta dice a qué arqueólogo se le atribuye el descubrimiento del poste totémico que se encuentra en el hall del museo 1 francisco huerta rendón 2 carlos ceballos menéndez 3 emilio estrada o 4 jorge marcos corre tiempo ahora emilio estrada emilio estrada y la respuesta es incorrecta la respuesta era el arqueólogo carlos ceballos menéndez y ahora pasamos al turno de cristofe clica pero qué categoría eliges que objetos y el comodín de redes creo que mira por redes sociales corre y la pregunta dice en qué presidencia se inauguró el teatro olmedo en guayaquil 1 general josé maría urbina 2 general francisco robles 3 doctor gabriel garcía moreno o 4 doctor jerónimo carrión y palacio corre tiempo ahora eso fue con el general francisco robles francisco robles y la respuesta es correcta bien cristofer acumulas 20 puntos y ahora vamos con la última pregunta henry qué categoría eliges lugares 1 lugares 1 y la pregunta dice dónde se realizó la primera reunión secreta para planificar la independencia de guayaquil 1 en la casa de pedro morlaz 2 en la casa de josé de villamil 3 en la iglesia mayor o 4 en la casa del cabildo corre tiempo ahora en la casa de josé de villamil en la casa de josé de villamil y la respuesta es correcta henry y ahora viene el turno de la última pregunta de cristofe qué categoría elige mire por objetos 1 objetos 1 y la pregunta dice que armas de fuego se exhiben en las vitrinas de la sala de la colombia 1 escopetas y pistolas 2 sables y navajas 3 trabucos y pistolas y 4 cañones y pistolas corre tiempo ahora yo diría que hay trabucos y pistolas la 3 trabucos y pistolas y la respuesta es correcta cristofer y ahora vemos nuestra tabla de resultados tenemos a cristofer con 40 puntos y a henry que obtuvo 60 puntos el día de hoy por lo cual la alcaldía de guayaquil a través de la dirección de cultura y el museo municipal se complacen en anunciar a nuestro primer ganador henry parrales eres el ganador del primer lugar de la primera trivia virtual del museo municipal muchas felicidades para ti y así anunciamos también al ganador del segundo lugar cristofer torres felicidades chicos unas palabras por favor de henry bueno eh la verdad es que me siento muy contento por haber ganado este primer concurso de la trivia del museo municipal que es un evento que colabora con la sociedad con nuevos conocimientos para que eso no no paque a pesar de la situación que estábamos pasando y la verdad es que mucha emoción este por el momento pero muchas gracias que bueno henry muchas felicidades para ti y ahora las palabras de cristofer quien también fue nuestro ganador del día de hoy del segundo premio cuéntanos cristofer cómo te sientes hola con todos pues muy animado de poder participar en esta clase de eventos me alegra mucho de que hay esta iniciativa por incentivar la historia por instigar este civismo y el amor por la ciudad de yaquil que tiene tantas cosas tantas leyendas tantas anécdotas que decía bueno que todo el mundo los conozcan y lo puedan compartir feliz haber participado y bueno dichoso por este segundo lugar qué bueno cristofer muchas felicidades para ti también felicidades a ambos agradecemos también a todo el equipo de la dirección de cultura y el museo municipal quienes hicieron posible la realización de este evento también agradecemos al itv quien nos dio todo el soporte tecnológico y el apoyo para poder desarrollar este programa y así mismo agradecemos a todo el público que estuvo acompañándonos en las transmisiones de esta primera trivia virtual del museo municipal los invitamos a todos a seguir nuestras cuentas de redes sociales cultura gye en las páginas de facebook instagram y youtube y acompañarnos en todas las programaciones que la dirección tiene preparadas para ustedes muchas gracias y nos vemos pronto felicidades chicos gracias gracias gracias